La primera noticia tiene que ver con Sun Yung Ki porque por fin tenemos el regreso de este actor con una comedia romántica la cual se va a titular My Youth. Aquí veremos que Sun Yung Ki estará interpretando a un hombre que cuando era niño era un actor muy famoso, pero ahora en su edad adulta se ha dedicado a ser un novelista que decidió tener una vida más tranquila, pero todo esto va a cambiar cuando se reencuentra con su primer amor luego de 10 años. Este será interpretado por la actriz Cho Muni que vimos como la protagonista de una familia típica, de seguro ya la reconoces. Este próximo proyecto de Sun Yung Ki y su tan esperado regreso con una comedia romántica estará llegando hasta el 2025. La siguiente noticia tiene que ver con el actor Jung Haen que va a regresar con el proyecto de Netflix Amor en la puerta de al lado, el cual se estará estrenando desde el 24 de agosto en la plataforma para que no te pierdas el tan esperado regreso de este actor, porque la compañía ya ha compartido algunos detrás de cámaras de las diferentes sesiones de fotos para los pósters y también adelantos que hemos tenido de este próximo K-Drama, pero algo que llamó la atención fue la sorpresa que tuvo Jung Haen mientras estaba grabando una de las escenas de los primeros episodios que veremos en este proyecto, porque cuando dijeron corte, lo sorprendieron cantándoles su cumpleaños. Esta celebración realmente dejó muy sorprendido a Jung Haen y al mismo tiempo muy agradecido con toda la producción, porque él ya había comentado previamente que estaba muy nervioso el primer día que fue a las grabaciones de este próximo K-Drama por el hecho de que salía de su zona de confort, toda la parte de comedia que veremos en este K-Drama, pero que logró conseguirlo y sobrellevarlo y sintió un ambiente muy relajado por parte de todos los actores y la producción y por esa razón estaba tan feliz de mostrarnos este próximo K-Drama, que recuerdo estará llegando a Netflix. Esta noticia tiene que ver con el K-Drama Serendipity Embrace, el cual es protagonizado por los famosos actores Kim Soo Hyun y Choi Young Hyuk. Aquí vemos una historia de amor de unos compañeros de clases que se reencuentran luego de 10 años y volverán a surgir estos mismos sentimientos, pero podrán afrontarlo con todas las dificultades que tienen ahora en su vida adulta. Realmente es una historia bastante conmovedora y a mí personalmente me ha gustado mucho el romance que vemos en este proyecto, pero te traigo buenas noticias, porque la plataforma de Vicky donde podemos ver este K-Drama ha comentado que Serendipity Embrace es el proyecto número uno en este momento en casi todos los países donde se está transmitiendo, entre ellos Canadá y México. Así que estamos muy contentos por la popularidad que ha alcanzado este K-Drama, gracias también a los famosos actores que vemos como sus protagonistas, para que le des una oportunidad a esta historia de amor que recuerda esta en Vicky. Ahora hablemos de Parshing Hey que regresa como una demonio en el próximo proyecto titulado The Judge from Hell. Ya tenemos algunos adelantos de este próximo K-Drama y por esa razón quería comentarte todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para este regreso de Parshing Hey, porque si será muy diferente. Ella estará interpretando a una demonio del infierno, la cual posee el cuerpo de una jueza, así que tendremos una historia bastante interesante por parte de este K-Drama. Parshing Hey podemos ver toda la transformación que tuvo que tener para poder interpretar a esta demonia, porque además la producción dijo que vamos a ver dos facetas muy diferentes en el personaje, una despiadada y una un poco más conmovedora por el hecho de que ella va a conocer un detective y su vida va a cambiar. En las imágenes promocionales ya podemos ver a Parshing Hey como esta demonio muy despiadada y estamos muy emocionados por el regreso de la actriz, porque el K-Drama se va a estrenar el 21 de septiembre de este año, para que no te lo pierdas. La próxima noticia tiene que ver con Kim Hye-Joon, porque ya tenemos novedades de su siguiente proyecto, el cual también será una comedia romántica, titulado The Human Starring From Today. Aquí veremos que a Kim Hyun-Joon se le ha ofrecido ser la protagonista, una bumijo que tiene una vida bastante típica y que se aleja a toda esta leyenda del cerro de nueve colas. ¿Pero qué pasa cuando un día toda su vida cambia porque ella se convierte en una humana, que deberá enfrentar a un jugador, el cual es bastante narcisista? Por otro lado a Lu Moon se le ha ofrecido ser el protagonista de esta comedia romántica, así que tendríamos estos dos actores como protagonistas de esta próxima historia. Por el momento ambos lo están considerando positivamente, así que cuando tengamos una confirmación del siguiente proyecto de Kim Hyun-Joon, te lo compartimos en siguientes noticias. Esta noticia tiene que ver con los actores que participaron en Cásate con mi esposo, uno de los que llamamos más populares de este año, los cuales son Go Min-Joon y John Ye-Hoo. A ellos los vimos como una pareja de casados en este gay drama, y en la vida real la actriz ha confirmado que van a contraer matrimonio. Además, ella agregó que ellos se conocían antes de haber grabado Cásate con mi esposo y tenían una relación bastante estrecha, así que por esa razón sus sentimientos evolucionaron y decidieron comprometerse en matrimonio. Estamos muy felices por esta noticia y esperamos que les vaya muy bien en esta nueva etapa de su vida. También confirmaron que la boda va a ser bastante privada entre familiares y amigos y por esa razón no quisieron dar el lugar ni la fecha de cuando será su matrimonio en Corea del Sur. Esta noticia tiene que ver con la actriz Seo Ye-Gi, porque ha sido confirmada para aparecer en un evento de una marca de maquillaje. Lo que significa es que lo más seguro es que ella regrese con las promociones de diferentes marcas de lujo, luego de toda la controversia que tuvo que afrontar y que afectó bastante su carrera como actriz, porque ella tuvo que afrontar diferentes acusaciones de violencia escolar y otras que tenían que ver con su expareja, quien también es actor. Pero luego de esto ella tuvo un receso y regresó con el K-Drama Eve, el cual estará llegando muy pronto a Netflix Latinoamérica para que no te lo pierdas. Pero a este drama en Corea del Sur no le fue nada bien por todas las acusaciones que había recibido la actriz. Pero ahora la vamos a ver en diferentes proyectos y lo más seguro es que con este regreso en diferentes marcas y publicidades, muy pronto tengamos la confirmación de su siguiente K-Drama. La siguiente noticia tiene que ver con el actor Kim Sion Ho, que ha regresado con un nuevo proyecto, el cual es el K-Drama de Tyran o el Tirano, el cual se encuentra disponible en Disney Plus, para que no te pierdas todos los episodios que ya se encuentran disponibles en esta plataforma. Porque el actor estuvo hablando cómo fue realizar este K-Drama, cómo lo recibió la crítica y también la audiencia, y algunos detalles bastante interesantes sobre cómo fue rodar este nuevo proyecto. Lo primero que comentó Kim Sion Ho fue que él normalmente no lee las críticas que reciben todos sus proyectos, porque esto lo afecta negativamente cuando está rodando algo, él siente que no es suficiente. Pero todo lo contrario sucedió con The Tyran, porque el director le enviaba todas las críticas que recibía, y la mayoría eran muy buenas. Así que él estaba muy motivado en continuar este proyecto, y se sentía agradecido por todo el amor que recibió por parte también de la audiencia con los nuevos episodios de este proyecto. Además, él comentaba que recientemente hizo The Child y también The Tyran, los cuales son proyectos de acción, y realmente vemos bastantes escenas protagonizadas por el actor. Pero él comentaba que es una persona bastante miedosa, y que no le gustan mucho las armas. Así que cuando tenía que rodar diferentes escenas le daba muchísimo miedo, y normalmente cuando disparaba cerraba los ojos. Pero que el director siempre lo apoyó, y rodaba nuevamente las escenas. Él dijo que estaba muy agradecido por participar en este universo, que no se conecta pero que él se siente que es como muy familiar, así que por esa razón estaba tan emocionado de mostrar este nuevo K-Drama a todos sus seguidores. Esta noticia tiene que ver con Chaonu, que recientemente fue visto en el aeropuerto, acompañado de otras celebridades del entretenimiento coreano, debido a que todos ellos van a grabar un programa de variedades titulado Renta un cuarto en Finlandia, donde veremos una experiencia de todos los participantes en Finlandia, sin internet, sin acceso a otras cosas que ya vemos normalmente en casas, porque ellos van a vivir a las afueras, en el campo, así que tendremos una experiencia bastante relajante, y muy interesante de ver entre todos los participantes de este programa. Chaonu estaba siendo acompañado del también actor, Quak Tujone. Ellos habían trabajado juntos en Maedis Gangnam Beauty, así que se conocen, y van a tener una interacción más cercana en este próximo programa. Pero lo que llamó la atención fue cómo Chaonu se comportó junto a su compañero del programa, porque él estaba muy pendiente, abrazándolo, por el hecho de que había muchas personas reunidas para despedirlos y desearles un buen viaje. Obviamente todos los fans querían tomarles fotos, y vemos que el actor Quak Tujone estaba un poco nervioso, pero Chaonu intentó tranquilizarlo y apoyarlo, y se ve que tienen una relación muy cercana, lo cual ha encantado a todos los seguidores que ya quieren ver este programa, que lo más seguro esté llegando a finales de este año o a principios del 2025. La recomendación de la semana tiene que ver con el que yo ama de misterio y suspenso, titulado Tarot, en el cual vamos a ver una historia muy llamativa, que hasta podría pasar en la vida real con un toque de fantasía, porque la vida de los protagonistas cambia completamente cuando cada uno recibe una carta diferente del Tarot. Tenemos varios actores de renombre, y también vamos a tener el debut de Dex de Singles Inferno como actor. Por esa razón no te lo puedes perder. Por el momento solo se han estrenado dos de los siete episodios de este proyecto, pero a mí personalmente me han encantado y me tienen súper enganchada, y por esa razón te lo quería recomendar. Y no olvides decirnos en la parte de comentarios cuál fue tu noticia favorita por el video. Las estaremos leyendo todos. Recuerda compartirlo con tus amigos que sean muy fans del entretenimiento coreano, para que no se pierdan las actualizaciones que traemos cada semana, con lo último que sabemos de tus actores y actrices y que llamas favoritos, y así no te pierdes ningún detalle. Nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Top Doramas Oficial. Y por acá está apareciendo el botón de suscribirse y la campanita, así YouTube te puede avisar cuando traemos las últimas noticias. Recuerda que cada semana traemos un nuevo video, y suscribirte al canal es completamente gratis. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, te mando miles de besos, y nos vemos en la próxima.